Bueno, muy bien, si te gusta el rock, si te gusta el reggae... A mí me gusta. Es tu gusto. No, 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 si te gusta el rock... Es tu elección. Si te gusta el reggae... Alejo tiene algo para contarte. Si te gusta el rock y el reggae, allá vos. No, no, vamos a estar hablando de los 10 años que cumple la organización de fiestas clandestinas y que decidieron celebrar estos 10 años con 10 importantes eventos. Comenzando con un gran festival clandestino de rock y reggae que se va a desarrollar el sábado 1 de noviembre en el estadio Islas Malvinas y que cuenta con presencias confirmadas de grandes bandas como Las Pelotas, Catu Pecu, Salta a la Banca, Masacre, Carajo y muchas otras. Ayer se hizo la presentación de prensa y allá estuvieron nuestras cámaras. Este festival lo que tiene, que es como que en realidad todos los artistas dijimos viste, ché, boludo, está bueno, vamos a tocar porque los queremos mucho a los chicos de la fiesta clandestina, Eugenio de Grub, que se encarga siempre que las tertulias sean lindas. Entonces, de hecho, nosotros aceptamos tocar en grupo que vino Germán y yo lo conocía a Eugenio y me dice, ché, boludo, tienes que tocar el club. Me dijo, está bueno lo que sucede. Entonces, este festival es medio así como descontracturado, viste. Es como un festival que va a decir, bueno, tocan todos estos artistas, pero creo que sucede porque tenemos ganas de tocar. Sí, sí, total. Y como dice Fer, por lo menos de parte de Carajo también, creo que todos coincidimos que apoyamos a esta productora, a Roque B, porque ella genera todos estos espacios para que podamos tocar, abre la cancha, ofrece cosas piolas desde lo artístico. Cuando éramos under, hace, qué sé yo, 10 años, un periodista una vez dijo, en ese momento habían dicho, el trípode sobre el que descansa, el futuro del rock, qué sé yo, está conformado por Cien Fuegos, Pez y Masacre. Eso me encantó y es una cosa que me puso en una responsabilidad. Ahora que no soy tan under y que toco en los festivales más grandes, me encanta esa trilogía. La trilogía de las pelotas, Catupeco y Masacre, que se sumen encima, los carajos, me vuelve loco, me encanta. Los alta la banca, los bulldogs, pero la verdad que se los digo, se los recomiendo como fecha, la verdad que es genial, es una fija que a mí por lo menos me encanta. ¡Garantizado! ¡Ah, Willy, papá! Eso, se los recomiendo y está garantizado, aprueba de balas. Necesitamos más malas, más jefes de prensa.